¿Usted sabe lo que es una fobia? Es ese miedo irracional hacia algo, hacia alguien, ese temor que parece no tener explicación y que en algunas ocasiones ha sido motivo de tratamiento psicológico o psiquiátrico. Existe la fobia a los lugares cerrados, claustrofobia. A los lugares abiertos le decimos agorafobia, a las arañas, aracnofobia. Pero hoy ya empezamos a escuchar de la afefobia, que no es otra cosa que miedo a ser tocado. Me causó una gran sorpresa leer un artículo de Antonio Castillejo en la revista digital 65 y más, en donde afirma que esta fobia que ya existía, la afefobia, ha cobrado una gran fuerza a raíz de la presencia del coronavirus. Y es que situaciones tan humanas y tan necesarias como darnos la mano, besarnos, abrazarnos, de momento se convirtieron en una amenaza. La vida social está muy restringida. La vida sexual de muchas personas está limitada. La gran mayoría nos hemos visto obligadas a inventar nuevas formas de contactar afectivamente sin tocarnos. El coronavirus nos volvió a recordar nuestra fragilidad como especie y lo hizo poniéndonos otra vez frente a la muerte. El miedo, entonces, es una respuesta natural a la aparición de un virus tan amenazante. Pero el problema surge cuando algunas personas pierden control sobre ese miedo que se transforma en fobia. Algunas empiezan con aislamiento creciente, con un exagerado cuidado personal, hasta desembocar en conductas que les impiden continuar con el contacto humano. Todos son un riesgo, incluso ellas, para ellas mismas. Varios especialistas nos han alertado sobre las delicadas consecuencias que esta pandemia tendrá sobre nuestra salud mental. Se habla de más casos de depresión, se habla de estrés postraumático, dicen que crecerán los ejemplos de hipocondria. Ahora hablamos de afefobia y de otras alteraciones en nuestra salud. Pero no hay que sentir culpa si nuestro equilibrio emocional se ha visto afectado. Pidamos ayuda profesional. La afefobia sería el producto de una gran amenaza en nuestras vidas, de una alerta real que tendremos que superar para recuperar el placer de los besos, los abrazos y de ese calor que nos da el sabernos personas queridas, deseadas, amadas.